Y el auditorio de Maipú ya tiene nombre, se llama Marciano Cantero y este fin de semana fue oficialmente inaugurado de la mano del intendente del departamento de Maipú, Matías Estebanato, pero además participaron en esta inauguración Viviana, estamos hablando de Viviana Gutiérrez, quien fuera la pareja de Marciano Cantero en los últimos años, y además estuvieron sus hermanos Eduardo y Marta y por supuesto no podía faltar su hijo Javier. Todos ellos junto, como decía recién, al intendente le dieron finalmente el nombre de Marciano Cantero a lo que nosotros llamamos el auditorio de Maipú, pero en realidad es un multiespacio cultural que tiene capacidad para 500 personas, así que nos pone muy felices esta noticia. Ya a partir de este fin de semana, este auditorio o multiespacio que se encuentra allí en el departamento de Maipú ya tiene nombre, se llama Marciano Cantero.